hola chicos cómo están esta es la continuación del vídeo anterior el vídeo anterior a este que era cómo flashear un teléfono que no le funcionaba el botón de home y el botón de volumen menos aquí tenemos el vídeo vamos a hacer una pequeña remembranza del vídeo para que continuemos ahora vamos a eliminarle la cuenta de google a este teléfono les decía en el vídeo anterior esta técnica es aplicable si queremos eliminarle el patrón o la contraseña al teléfono samsung que no le funcione el botón de home o el botón de volumen arriba para entrar en modo recovery cualquiera de esos dos botones que no le funcione abajo en la descripción voy a dejar el link para que miren el vídeo si no lo han visto y puedan eliminarle la contraseña o el patrón a este teléfono con esa técnica que estamos viendo en el vídeo lo estoy poniendo rápido para sólo hacer una remembranza del vídeo para continuar con la línea de ese mismo vídeo y vamos a eliminarle la cuenta de google a este dispositivo un G532M un J2 para ahí y aquí vamos a iniciar aquí ya lo tenemos el dispositivo flasheado ya tenemos el dispositivo listo para eliminarle la cuenta cabe señalar que este dispositivo lo flasheé porque no le funcionaban los botones de home ni de volumen menos entonces tuve que flashearlo para poder eliminarle el patrón y la contraseña y a su vez también eliminarle la cuenta de google asociada a él primero nos conectamos a una red wifi y aquí ya estamos conectados entonces entramos aquí y escribimos cualquier cosa en agregar red lo seleccionamos todo y aquí tenemos asistencia le damos ahí y le damos en no y aquí escribimos una A de archivo una A de archivos y nos va a salir la aplicación de mis archivos y ahí la tenemos abajo y le damos ahí previamente tenemos que tener instalada la tarjeta SD con las aplicaciones que yo les voy a dejar en la descripción para que la peguen ahí y la meten en el dispositivo buscan QuickShopCubeMaker y la van a instalar ajuste ajuste configuración orígenes desconocidos los activamos y ahora si instalamos la aplicación y la abrimos y vamos a entrar a administrador de cuentas de google y vamos a ver que en la quinta opción que es la que necesitamos entrar está en error y no podemos entrar ahí está la quinta opción y ahí la miramos que dice error ahí donde vamos a meter el correo y la contraseña y está en error no podemos entrar entramos a ajuste segunda opción y pruebe vamos a buscar vamos a buscar ahora aquí todavía no nos salimos vamos a buscar seguridad entramos a seguridad y otros ajustes de seguridad y buscamos administrador de dispositivo y miramos que está desactivado y miramos que está desactivado si te hubiera activado lo desactivamos pero está desactivado lo regresamos y ahora si entramos a aplicaciones los tres puntitos mostrar sistema hay unos tres puntitos mostrar sistema y vamos a buscar administrador de cuentas de google entramos y la desactivamos ahora vamos a buscar google play service y también la vamos a desactivar aquí está desactivamos la desactivamos y nos regresamos donde están las otras aplicaciones aquí y ahora vamos a buscar remote 1 o remote 1 y le damos a configuración orígenes desconocidos y despalomeamos ahí y le damos a instalar esperamos que se instale la aplicación 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 del video anterior donde le lo flash y aquí está le damos en finalizado no en abrir finalizado y ahora volvemos a instalar quickshot que un maker si queremos instalar quickshot que un maker la instalamos esta o podemos instalar para hacerlo más rápido podemos instalar la otra aplicación este es quickshot que un maker podemos instalar esta otra aplicación la podemos instalar es más fácil nos lleva directamente al ajuste ahora vamos a buscamos ajustes buscamos cuentas entramos en cuentas agregar cuentas le damos google una cuenta de google le damos ahí y esperamos que se abra la ventana donde aquí está y aquí tenemos la opción ya donde dice crear una cuenta ahí está el trabajo ya está casi hecho metemos una cuenta que esté activa metemos la cuenta voy a meter la cuenta de aquí de mi local metemos esa cuenta que esté activa y vamos ahora a insertar la contraseña para poder acceder a la cuenta y asociarla a este dispositivo para que le eliminemos la cuenta que él tenía prácticamente aquí ya se la eliminamos y estamos sustituyéndola por esta cuenta aquí está le damos a aceptar siguiente y ya nos da la bienvenida y ya entramos aceptar ahora esperamos aquí le damos a aceptar eso es normal entramos en la cuenta ahí en la cuenta y la sincronizamos de esa manera ahora nos regresamos y vamos a activar las dos aplicaciones que desactivamos ahí entramos aplicaciones en el tres puntitos aplicaciones del sistema y buscamos la que está desactivada ahí está administrador de cuentas de google la activamos y después activamos google play service ahí está ahí está google play service ahí y la abrimos y la activamos perfecto ahora ya aquí en este punto podemos reiniciar el dispositivo sin ningún problema ahí lo reiniciamos y esperamos que inicie te Y aquí ya inició, le damos a aceptar Le damos a todo siguiente, acepto Esperamos Y aquí ya está listo Podemos ver cuenta agregada La cuenta se agregó con éxito Ya está vinculada a la cuenta Y aquí ya terminó el trabajo Solo esperamos Seguimos configurando para Que iniciemos ahí las aplicaciones Y ya, entonces se acabó Después solo vamos a desinstalar Las aplicaciones que instalamos Para que no se vayan en el teléfono Para entregarle el teléfono limpio Al cliente Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Y ya está listo y le damos ahí en siguiente ahora no le espalomeamos ahí, omitir de todos modos y seguimos esperando aquí ya está, le damos en omitir cuidado a hacer una cuenta aquí, omitir, omitir omitir de todos modos omitir aquí es importante espalomear eso ahí para que aquí tarda demasiado, espalomeamos aquí y ya va a entrar rápido al sistema y ahí estamos ya, ahora solo vamos a desinstalar las aplicaciones que instalamos y eso es todo, nos desconectamos de la red nos desconectamos de la red aquí entramos a redes y nos desconectamos de nuestra red ahí la olvidamos y ahora vamos a desinstalar las aplicaciones que instalamos ahí tenemos la primera que hizo Kingmaker la desinstalamos y tenemos la segunda o remote 1 y también la desinstalamos y pues esto se terminó y la cuenta que metimos a este dispositivo ahora la podemos eliminar también aquí miramos que el botón de home no funciona por eso no podíamos entrar en modo recovery para eliminarle la contraseña a este teléfono y ahí lo podemos ver y todo fue un éxito si te gustó el video comenta, comparte, suscríbete, dale like yo me despido y aquí está el dispositivo tan importante que ocupamos para poder flashearlo para poder eliminarle la contraseña y poder eliminarle la cuenta de Google asociada a él yo me despido chao chao